van a despingar la casa esta de ladrillo entera, despinga chibatones estos cingajos de puta sacando a la gente de las casas para atar como y a rompiendo las casas, me dicen que son ilegales, mira esta de bloques y ladrillo están tumbando todos esos cingajos, que es el crimen compadre, porque no hay cemento mira eso eso es para que vengan como es el comunismo cubano esto es una real fana aquí y donde sea, esto no sirve esta la policía ahí vamos a montar aquí para que vean la policía y a la policía esta mandando a la casita es en cuba este chibatón metido en el medio, los chibatones estos están en el medio, los chibatones están en la calle vamos a montar a la calle vamos a montar a la calle esta es una bala a ver a ver a ver ay maria, que abuso de pinga es un abuso es un abuso es un abuso es un abuso que se puede Gracias.